Yo sé que muchas veces no me entiendes Y es que parece que vivo en un dream Un sueño que aunque raro a ti te tienta y no nos deja ir La noche me dirá, si te quieres un plan Estoy perdido entre mis sueños, no me pierdo más Pensándote go crazy, so crazy, yeah Y yo me pierdo, si te sueño Ven, dime lo que puede pasar Si otra vez nos encontramos en medio de un sueño para bailar Otra escena para imaginar Cómo me tocas y cómo me miras, ese sueño se siente tan real Sipí, perdí y por ti morí Por ti morí Señora dime si tú quieres que esta noche se preste para un film Nos perdemos bien crazy, tú sabes que es así No, no me digas, yo no tengo que decir Que esta noche tú eres mi demonia Entonces que la vuelta que tú sabes que esta no es la misma historia Soy un loco y ella lo que estamos crazy ahora Ven, ven, sé que está bien Ven, ven hasta el amanecer Me pongo psycho nena yo no sé Solo sé que al parecer yo podré Esperarte, mirarte y volverte a tener Con ganas de a tu cuerpo volver La noche me dirá Si tú quieres bailar Estoy perdido entre mis sueños Yo me pierdo más Pensándote algo crazy Yeah, so crazy, yeah Crazy, yeah Crazy, yeah Crazy, yeah Ven, dime lo que puede pasar Si otra vez nos encontramos en medio de un sueño para bailar Otra escena para imaginar Como me tocas y como me miras El sueño se siente tan real Fui feliz y por ti morí Por el timorí Fui feliz y por ti morí Por el timorí Fui feliz y por ti morí Fui feliz y por ti morí No, 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 no Gracias.